Se realiza un arco de agua que mostra por completo al avión. Le da la bienvenida a la flota de nuestra compañía de bandera. Toda la familia aeronáutica siempre que llega un avión lo vive con mucha alegría, es una celebración, es muy parecido a la llegada de un hijo y hacerlo con la Presidenta de la Nación, con tantos ministros, con tantos amigos, con toda la comunidad aeronáutica, fue un placer y una alegría enorme. Y en el marco de una futura campaña electoral también es gratificante. Estamos trabajando con todos los equipos técnicos del Frente para la Victoria, es un frente muy amplio, con muchos sectores que participamos de la lista y estamos trabajando en encarar una campaña distinta, una campaña que muestre las diferencias que tenemos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las diferencias de Concepción y también las propuestas que tenemos para cambiar las cosas que están mal, no solamente en la ciudad, sino particularmente y segmentadamente en cada uno de los barrios. Como tenemos participación, militancia y compañeros en cada uno de los barrios, vamos a poder ofrecerle a los vecinos una campaña segmentada con propuestas concretas para solucionar los problemas concretos de cada barrio. La gestión de aerolíneas creo que es una buena plataforma de comparación con la gestión de Macri que tanto criticamos. Ahí se ve por qué nosotros somos distintos, tenemos una concepción distinta del Estado. La política de transporte del Gobierno Nacional es diametralmente opuesta al Gobierno de la Ciudad, el caso de los subtes comparado con los trenes y los aviones es tremendo, mientras que el Gobierno de la Ciudad cuando se hizo cargo de los subtes lo primero que hizo para que cierren los números es aumentar la tarifa y dejar 20% de pasajeros abajo de ese medio de transporte. El Estado Nacional tiene cada vez más pasajeros de tren, cada vez más pasajeros de avión, invierte para crecer, para tener más servicio y no un servicio que cierren los números, sino un servicio que le sirva a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!